¡Azuma! 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 ¡Hasta binds! ¡Azuma! ¡Azuma! Esa nena santa camarada que me echó orgullo Te quiero, mandenga, te quiero, mandenga Te quiero, mandenga, te quiero, mandenga Te quiero, mandenga, te quiero, mandenga Vamos para allá, vamos con esa cosa tan linda Te quiero, mandenga, te quiero, mandenga Yo me fui para el sertán y me compré coparilla Te quiero, mandenga, te quiero, mandenga Te quiero, mandenga, te quiero, mandenga Te quiero, mandenga, te quiero, mandenga Ven, ven, morena, ven, ven, mi plena Te quiero, mandenga, te quiero, mandenga Pero que mira, mira, mira como suena Ay, como suena suena la brinda Te quiero, mandenga, te quiero, mandenga Arrega, tomasada, no quiere limpiar la casa Mandeca, te quiero, mandenga Te quiero, mandenga Te quiero, mandenga Te quiero, mandenga Arrega, tomasada, no quiereidos Te quiero, mandenga Te quiero, mandenga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!